Un día te di todo mi cariño Pero sin embargo, me traicionaste Como pasé el tiempo, ahora tú me buscas Volver a tu lado, eso es lo que quieres Pero hoy es muy tarde, debes olvidarme Pero hoy es muy tarde, debes olvidarme Ahora mi corazón quiere a otra Cuando yo pensaba solo en ti Tú me traicionaste, ahora te arrepientes Pero hoy es muy tarde, debes olvidarme Pero hoy es muy tarde, debes olvidarme Pero hoy es muy tarde, debes olvidarme Un día te di todo mi cariño Pero sin embargo, tú me traicionaste Como pasé el tiempo, ahora tú me buscas Volver a tu lado, eso es lo que quieres Pero hoy es muy tarde, debes olvidarme Pero hoy es muy tarde, debes olvidarme Ahora mi corazón quiere a otra Cuando yo pensaba, cuando yo pensaba solo en ti Pero hoy es muy tarde, debes olvidarme Juan de Jesús, Vargas, Quintanilla y familia Pero hoy es muy tarde, debes olvidarme 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 Pero hoy es muy tarde, debes olvidarme